Este operativo especial se realiza en las parroquias que han sido priorizadas, donde el índice de hurto vehicular es más elevado. Por información suministrada por el Observatorio Venezolano de la Seguridad, hemos identificado en el Distrito Capital cinco parroquias priorizadas, en donde hay un mayor índice de hurto y robo de vehículos, como son la parroquia Sucre, la parroquia Recreo, donde nos encontramos ahorita en el cuadrante número tres, la parroquia Calicuado, Antímano y La Vega, y en el estado Miranda, la parroquia Sucre. También informó que en este operativo participan más de 600 efectivos integrantes de los distintos cuerpos de seguridad. Vamos a desplegar un aproximado de 600 efectivos entre la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, y expertos en revisión, verificación de vehículos robados y hurtados del CICPC y del Comando Nacional Antisecuestro y Extorsión.